Este video esta patrocinado por los miembros del canal Este video esta patrocinado por el 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 canal Y pues me pone un poco nervioso Este video esta patrocinado por el canal Este video esta patrocinado por el canal Este video esta patrocinado por el canal No es suficiente Vamos por el canal Voy a hacer Y que son bastante rápidos Este video esta patrocinado Los diamantes Mira esto No puedo creer eh Yo ya gana 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 yo Pensé que era un killer Bueno, un silverfish ¿Dónde estoy? ¿Qué cabrón? ¿Dónde está? ¿Cómo bajo? ¿Cómo estoy subiendo? Tengo ganas de comer, chicos, comida china Ayer tenía ganas de comer comida china Pero de la De esa que te dan los rollitos primavera y todo preparado Pero bien hecha, bien hecha No de que, ay, en peor, me conozco de comida china Está buena, no, una comida bien china Bien sabroso, bueno, comida entre comida china Porque no es china realmente Está lloviendo Uff No, se me va a mojar la ropa Me cago en Dios Bueno, ya se mojó la ropa, no pasa nada Como me encanta que el PC vaya bien, chicos En cuanto estoy grabando, aunque sea A ver, ahorita voy a tener que hacer una difícil decisión ¿Hacia dónde voy a hacer la mina? Quiero descender, tal vez quite el agua esta y me ponga a hacer Voy a quitar el agua esta Me la voy a llevar, me la voy a llevar en el cubo Que traigo de, de, voy a hacer una mina Sí, voy a hacer una, voy a hacer una mina Voy a hacer cultivos ya, voy a hacer el cultivo de la Me voy a llevar esta, esta pequeña cantidad de agua Y... Puedo haber buscado en otro lado, chicos Pero se me va a mojarlo Se me va a hacer fea la madera, eh Bueno chicos, estoy contento Estoy muy contento Tenemos puto diamante Es que diamante a la primera Es que, uff Es que es lo que me gusta de Minecraft, chicos Minecraft es de los pocos juegos que me dan ese tipo de felicidad Porque es súper random de que estás así Y de repente no hay nada Un día, un día no encuentras ni cojones Y de repente encuentras Al diamante más 500 Estoy subiendo lentamente Porque tengo que hacer Chicos Si hago una, una subida en escaleras en, en espiral Que haría bonito, eh Con un tipo de piedra bonito O algo así No quiero poner, no quiero poner cobblestone Es que no quiero poner cobblestone Porque se ve fea A ver, voy a tener que destruir aquí tantito Y subir No quiero poner cobblestone Quiero que se vea Lo más natural que se pueda Hasta que yo vaya a hacer el cambio real de objetos Dentro del Minecraft Así que vamos a ir así Ahí está, mira, ves Perfecto Tengo que comprar otro teclado, chicos Bueno, otro teclado, otro mouse Porque el teclado que tengo este No es mecánico Y es bastante una mierda Para jugar Minecraft Y el botón derecho O el botón izquierdo Se me queda pillado a veces Chinga Mi casa, güey Debería haber puesto techo Antes que pilares Y no me gusta mucho Como está esa Ese diseño tan feo Que dejé Es que es horrible Es horrible de cojones A ver ¿Qué hago? ¿Levanto algo? O... a ver Primero que nada Vamos a hacer lo básico, chicos Vamos a guardar toda la mierda En el... No me lleve el hacha Vale Bueno, eso no Eso no Eso los tengo que sacar Estos van acá arriba Esto va acá en bloque de construcción Porque luego voy a hacer del cochinero Eh... Voy a hacer una asada Una asada de... ¿Me hago una asada de diamante? No, no es cierto Una asada de diamante ¿Te imaginas? Eh, no tengo palitos ¿Te hago un palito? A ver Mira, tenemos Polish Deep Slave Yo creo que de este Polish Voy a hacer el... Voy a hacer el... El puente De Polish Deep Slave Me gusta Black Coal No... Mira, es que me gusta, eh Aunque mira Podría ser de Deep Slave Bricks Puedo hacerlo del puente Con este tipo de... De material El... El... El profundo este Me gusta, eh Me gusta para el diseño Aunque este está bonito también A ver Voy a agarrar uno nada más Para verlos Para verlos en diseño Es que me gustan ambos Pero... Voy a hacer el diseño Ok, tenemos este Y este Mmm... Mira A ver Puedo poner esto así Y... Esto así Así más o menos Y luego poner este así ¿Qué les parece? Miren Esto como para el puente Esto es el puente central Y esto es para los... Para el lado del puente O sea, para que tengamos Donde caminar Me gusta la idea Así que la voy a colocar De esa manera Capaz que esto cambie otra vez Como les digo Esta estructura Simplemente es para verla Pero ya tenemos un poquito El diseño Que imagino Que va a quedar bonito Aunque voy a hacer Polish Deep Slave Voy a hacer un par de... Voy a hacer como se llama El... Este Que básicamente Un par de stacks Para que me queden Voy a guardar el diamante De una vez El diamante va para adentro Que debería ser Lo mejor de una vez Tengo... No tengo madera, eh No tengo madera Tengo que ir a cortar madera Ah... Bueno No tengo madera No me da cuenta Que no tengo nada de madera A ver Eh... Necesito un... Un hacha A ver Ah... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Voy a hacer esto Voy a hacer un hacha de hierro Porque el hierro Pues es súper útil Y lo voy a sacar para todo Eh... ¿Cómo está? No me da Eh... Voy haciendo... En peor está lloviéndolos Sí, en peor ¿Y con qué madera vas a hacer el hierro? ¿Vas a hacer un hacha de hierro? Pues sí, ¿verdad? A ver Ah... Voy por hierro Digo, voy por hierro Voy por... Voy por madera Voy por madera Voy... Mmm... Vamos para allá Vamos a ver que ir del otro lado Porque no he investigado mucho Capaz que hay madera Que me gusta Que es la madera negra Voy para allá A ver qué encontramos Capaz que agarro madera de esta Para que es de acceso rápido Aunque me gustaría hacer... Me gustaría encontrar un Cherry Blossom En serio Quiero poner alrededor todo el Cherry Blossom Y tal vez Cristal Bucky no está, chicos Bucky no ha aparecido todavía en el mundo Bucky aparece en algún lado Voy a andar un poquito lento Porque es que ahorita con la lluvia No ayuda mucho el tema de... De... De cómo ven los FPS Va bien de momento Pero ustedes saben que de la nada Aquí había agua, chicos Aquí había puta agua Ven acá, perra En peor, pero... Bucky no es... Bucky es pana Esa no es una vaca Es una vez el aterrecer Pues no hay nada, ¿eh? No hay bosque No hay nada de momento, ¿eh? A ver, aquí puede haber una bajada interesante Huevo Uh, papa A ver Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Vamos a dar un pequeño vistazo, ¿eh? No está de más echar un pequeño vistazo A este tipo de cavernas Nunca sabes que te puedes encontrar Capaz que me encuentro algo bueno O algo negativo Ah, como me encanta el puto main Creo que en serio La música La combinación Que la chica esta La nueva La nueva compositora Válgame Que también tiene unas musicotas Pero que te relajan mucho, ¿eh? Que si viene alguien y te dice Oye, me entregas el ano Y tú Bueno Hazlo, pero no muy duro Solamente déjame relajarme Profundamente en este lugar Pero por eso ¿Por qué eres tan geillo? ¿Por qué tú eres así? ¿Qué quieres que haga? Deberarme A ver Debería dormirme Para que A ver si se quita la lluvia Porque es un coñazo Tener que estar aguantando Bueno, no me generan Manos FPS Pero Es un poquito molesto Un poquito la lluvia Pero es que también me encanta Que en Minecraft llueva Me siento como si estuviera yo allí A ver Me quité el casco de un lado Para escucharme mejor Pero ya Voy a dormir Voy a dormir Para quitar la lluvia Y vamos al fondo Debería poner la primera cubeta de agua Para hacer agua infinita Nomás puedo hacer Durante tu mente No pasa nada Voy colocando esto A ver ¿Dónde hago los cultivos? Es una excelente pregunta El día de hoy ¿Dónde pongo los cultivos? Mira De momento Como esto no está bien pensado todavía Tal vez haga los cultivos aquí Mira Voy a llevar este árbol Lo quería dejar Pero lo ocupamos Vamos madera Para hacer la asada Y todo eso Voy por agua del norte Y a ver Y a ver que pasa A ver Aquí van a estar los cultivos de momento Es lo El lugar primordial de momento Hasta Más adelante voy a cambiar Lo de los cultivos De Aquí va a estar bien Ah Mira Voy a hacer otra mesa de crafteo Ya sé que no No debo tener tantas Pero mira el carajo Necesitamos un montón de madera Y cosas Y quiero hacer cositas Ya Ok ¿Dónde está la mesa de crafteo? Acá está La voy a poner aquí Y me voy a hacer Una asadita Perrón Asada Tenemos asada A ver Espérame Espérame Espérate Papá También debería ser agua infinita Se me está haciendo Se me está olvidando hacer agua infinita Ya habrán Quitaron el bug del agua infinita Chicos Por cierto Porque es una buena pregunta Que tengo ahorita Vamos por el agua que falta Y hacemos agua infinita Una vez Es que Está tan lejos todo ¿Es un caballo blanco? Lo podríamos llamar Kum ¿Eh? Podría agarrar ese caballo Y llamarlo Kum Si es un caballo blanco Lo voy a agarrar Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Y a ver como Le ponemos Kum Así lo voy a llamar ¿Es gris o es blanco? Es gris ¿verdad? Lo voy a llamar Kum igual Oh Pana la primera ¿Eh? Bueno A ver hijo de la chinga No Dejé la cuerda ya No Maldita sea Bueno No pasa nada Voy por la cuerda Voy por la cuerda Es que hay tantas cosas que hacer Lo que me gusta Y lo que no me gusta En Minecraft Es que hay tantas cosas que hacer Que a veces no saben ni por donde empezar Quiero hacer agua infinita Quiero hacer esto Debería poner mis prioridades Eh Darle prioridad Bueno Hacer mis prioridades realmente Chicos Eso lo voy a arreglar fuera de cámara Para que no se tengan que tragar Yo en peor colocando tierra Bueno Me puedo caer Es que todo lo quiero hacer en directo Pero Es que también me gusta grabar Es que me gusta pasármela bien Todo lo que pueda grabado Todo Sin arreglar Daba fuera de cámara Para que sea más sencillito Voy a hacer una Necesito hacer una fence Y me acabo casi invadiendo Tal vez porque me la gasté en palitas Eh Eh Espérate Espérate Wow Wow Espérame Puedo hacer una fence ¿No? No son escaleras Te puedo hacer una mamada En peor Marita sea Eh Pero puedo hacer una fence de piedra ¿No? Ah Mira Si puedo hacer una fence de piedra A ver Voy a agarrar esta Cobblestone Y ya veremos Está siendo de noche Porque es Cobblestone Rompido Ah A ver Voy a ponerla aquí Voy a ponerla aquí Volte a que traiga el caballito Y le voy a dejar Que se me escape Kum A ver si no se escapa El desgraciado Él es Kum En peor es gris Él se llama Kum Así se llama No sé por qué Se puso el nombre así Pero se va a llamar Kum Uh Que me caiga No más Fernando Siendo el estúpido Y vamos a reírnos menos A ver es cierto ¿Por qué estoy cambiando el objeto? Ven acá Ah Y si mi cuerdo Me la robaste Ven Ven, ven, ven Ven Vamos A tu nuevo hogar Ven aquí Apúrate Que ahí viene el esqueleto Correle Kum No pasa nada No pasa nada Ahí hay un Enderman Vieron al Enderman Se acaba de mover Quería robarme el cabrón ¿Ahí viene Kum? Sí, ahí viene Kum Qué bonito es Mira, es que Mira esto Y es que Mira este Esta Este bonito diseño Oh, oh Con que no le haya caído un Creeper Y sea un Creeper cargado Porque me va a reventar Hay un Creeper Hay un Creeper fuerte Kum Kum, muévete Kum, 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 Kum Kum, Kum Kum, Kum Ah, chicos Me va a matar No, me voy Me voy Me voy a mi casa Kum Si puedes cruzar Cruza Yo me voy Ahorita te recojo Ah, chicos Si Kum No creo que se haya caído ¿Verdad? Se mato Chicos Se murió Kum Ay, me voy a morir yo también Por idiota Muy montoneras Hijas de su puta madre Chicos Se murió Kum Creo que mate a Kum No Bueno, no pasa nada No pasa nada Pero Mate a Kum A ver Si está la cuerda abajo Significa que si se murió Kum Si se vio caer ¿Verdad? Se vio Es que yo lo vi Tú también lo viste Podría ser los cultivos Acá abajo Mira, aquí está Se resbaló Kum No aguantó No aguantó El guantazo Que se metió Es culpa de él, eh Es culpa de él Que no quería quedarse En el amarrado, eh Yo lo intenté Yo corrí No podía Mira Mi seguridad es propia Le hubiera puesto Yoshi Ese iba a ser Yoshi Completamente Yochoo Se murió Y en peor ¿Por qué eres tan desalmado? Se murió el solo, Wex ¿Qué quieres que haga, Wex? Dile a Dios ¿Por qué lo traicionó a él? Y no a mí ¿Y por qué a mí? Ahí está Listo Bueno, vamos por agua Vamos por agua No lloren por Kum No lloren por Kum Porque él ya estaba muerto Al menos ya no está lloviendo, chicos Ya no está lloviendo Pero Esto es una granja de comida Pero Quiero hacer cositas primero Bueno, vamos por el agua Vamos por un poquito de agua Y voy a ver si hay un poco de arena Para también tener cristales No tengo ni idea Cómo voy a hacer la casa, chicos Capaz que hago un poco de piedra Y Al ratito pienso bien Cómo va a ser la casa Más o menos Y ese lagazo, perro Quepex De repente dijo Me voy a poner un lag, eh Prepárate Que voy a laggear ¿Qué? Pero me voy a laggear Espérate que Espérate Ah, ya vi por qué Se está actualizando algo, chicos ¿Qué está pasando? Chicos Creo que mi PC dijo Ya no Ya no juego Ya no creo que juegue en Minecraft Cierra el directo Porque ya Ah Es que si estás actualizando algo Me cago Me cago Siempre Me caga porque desactivo todo Me caga porque desactivo todo Para que no se actualice nada Y Justamente cuando estoy usando el PC A una hora específica Muy tarde o algo Se empieza a actualizar cualquier cosa Ahorita capaz que actualizo Y le sigo ahorita Yo creo que voy a hacer Va a ser prioridad Es que se está actualizando algo de envidia Está descargando los drivers Posiblemente Está haciendo alguna tontería Lo de siempre Pero bueno Voy a avanzar un poquito más No se preocupen Todavía falta No voy a terminar el directo Bueno, el video todavía Voy a seguir haciendo esto Voy a terminar el agua Y voy a poner los cultivos Voy a empezar a hacer la de las zanahorias Debería tener un poco de hueso Para expandir rápidamente los cultivos Pero Eh, 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 eh ¿Qué haces esto aquí? Ey, ey No te vas a comer mis cosas, eh Chicos, porque siento que había Ah, el árbol, es cierto Lo quité Yo porque siento que falta algo aquí Ahí está Tenemos agua infinita Y ahora si ya podemos hacer Los cultivos Los cultivos los voy a hacer Yo creo que Desde aquí hacia acá A ver Donde los hago Ah, de momento los voy a hacer así Eh, uno Eh, bueno Voy a hacer los de aquí Ah, voy a hacer los de aquí Y aquí va a quedar Ahí está Y... Tengo la papa ¿Y la papa? Y la papa La papa La zanahoria ¿Y la zanahoria? Acá está Esa zanahoria la conseguimos De un zombie Ah, no La conseguimos de una De una aldea Es cierto De un zombie Pero no Una aldea Me acordé Ahí está Eh, bueno Ya quedó eso Tengo que cambiar este Esta estructura Para que se vea bonita Pero en el momento Voy a hacer A ver, chicos Ya sé que quiero hacer Yo lo siento Yo sé que es una estupidez Lo que voy a hacer Pero voy a gastar materiales Pero es que necesito Quiero esa piedra Para poder hacer la casa Ah Voy a hacer un pico de diamante Voy a hacer un pico de diamante Para tenerlo ya Y lo voy a empezar a usar de una vez Porque es un cáncer Lo del pico Más un pico de diamante Y yo voy a agarrar El resto del diamante Yo voy bien con esta espada Voy guardando estos diamantucos Esto para adentro 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 Debería ser también cultivos De 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 paso y otras mierdas Voy por el tesoro enterrado Me llama la atención Ir a buscar el tesoro enterrado Pero es bastante lejitos De aquí Tendría que Moverme Hacia la locación Y no me acuerdo Si es hacia allá O hacia acá Podríamos ir Nomás para ver que hay Capaz que hay un diamante O algo Siguiente video Vamos y lo exploramos Si quieren vamos En el siguiente video Para que tengamos algo que ver En un nuevo episodio Como tal A ver chicos Yo sé que se ve bien Pero Tiene que desaparecer esto Tiene que desaparecer Este camino Porque no me gusta No sé Lo intenté ver Lo vi con los mejores ojos Que pude Pero no me gusta No me gusta para nada Este tipo de camino Voy a ponerle Deep Slides Si ya después Lo arreglamos más Yo lo intenté Ya sé que estoy perdiendo Los materiales aquí Que se caen Pero no me importa Luego plantamos bambú Que no he plantado bambú Tengo que plantar los bambú Alrededor Pero te comen los FPS Ese juego Bueno Ese árbol Ese tipo de árbol Pero pues es lo que hay Es lo que hay Y a ver si Mojang Por fin trabaja Más de 3 minutos al día Hijos de la gran puta Como me da risa Porque todos traen ese mismo meme Prometen un montón de cosas Los de Mojang Y al final hacen dos cositas Nada más Y ya No es que ya me cansé Que no he dormido Desde ayer Como no dormí Ya por eso no se puede hacer nada En las actuales Y te quedas Hijo de la gran chota Por favor Haz tu trabajo Por el amor de Dios Te están pagando No, no, no nos pagan Es que nos Nos esclavizan más Nos hacen sexo Ahí en las calles Hijo de tu madre Por favor Se va a romper el hacho ¿Verdad? ¡Ah! Bueno, no pasa nada A ver chicos Voy a expandir esto Porque en un descuido Me voy a caer Y me voy a matar Ya después si pasa algo Voy a arreglar esto Así que Voy haciendo esto Colocado de esta manera Porque no me quiero caer Y morirme Lo primordial sería Llegar vivos a casa Bueno, siempre Llegar vivos a casita Debería estar haciendo shift En vez de estar hablando tonterías De estar haciendo shift Para hacer esto Porque no va a ser Que si me caiga Y me voy a romper las piernas No quiero eso Para llegar tranquilo a casa Aunque este piso Está más bonito Como para piso de casa Pero bueno No voy a hacer eso Va a ser algo No sé Voy a ver que estructura algo ¿Qué estructura hago? Perdón Voy colocando de esta manera Así Ya llegamos Ahí quedó Ya quedó así de momento No está mal No se ve nada mal Es horrible Pero bueno Es lo que hay Bueno, tenemos camino Y no podemos caernos Tenemos lo demás Voy a ver si planto Voy a plantar un poquito más Voy a plantar trigo Para tener también El inventario Un poco de trigo Ah, espérame Voy a plantar Puto bambú Que se me está acabando Las reservas de bambú Caña también Tengo que plantar Y cositas de este estilo Te piden todo El puto juego También necesito Un montón de elementos Tengo la asada Tengo la asada Ok Voy a plantar aquí Esta cosa Voy a cambiar Otro logro A ver Aquí vamos a poner Yo creo que más Esto Pa, pa, pa Y Aquí voy a poner más A ver La caña La puedes plantar Justamente alrededor De esto No pasa nada Y el bambú Donde quede Voy a poner Uno aquí Otro acá Otro acá Y otro acá De momento Porque como crecen Bastante bien Y te comen Los FPS Voy a dejarlo así De momento Para no poner 500 stacks De todos modos Llevamos prisa Todavía no tenemos Ningún elemento Que podamos utilizar Al 100% Como Para hacer lo que queremos Voy a hacer El oro Estoy sacando la piedra Es que esta piedra La quiero usar Para algo chicos Quiero hacer Como que unas Estoy pensando Algo así Como un Partes divisorias Si Con L Es Quedaría bien Lo que necesito Es cristal Necesito cristal Para la meta Que tengo ahorita Que es construir Algo cristalizado bonito O algo circular En el acantilado No se Estoy pensando Fuertemente En que voy a cambiar Pero esta Cando bastante bien Lo que me estoy dando Cuenta es que Me estoy quedando Sin comida Como tal Pero pues No es tan grave Como de verdad Perder todos los Otros elementos Voy a meter esto aquí Esto me lo voy a llevar Aca Lo voy a meter aquí Es que chicos Voy acomodando El inventario De esta manera Porque ya ven Que de repente Siempre lo mismo En minecraft Empiezas De repente Vas todo tranquilo Y pum Ya te gastaste todo Voy a hacer un hacha Voy a hacer una Una pequeña Una pequeña Vamos a ir a buscar El cofre El tesoro Pero voy a llevar Una pala Voy a llevarme El pico de diamante Por emergencias Voy a llevarme El coquet Newton Voy a llevar Los sticks Voy a cocinar Más carnes Si es posible Pero no me voy a alcanzar Yo creo que estamos Bien con eso Pero bueno chicos Yo creo que voy a dejar El episodio por aquí De momento Pues es lo poquito Que hemos avanzado Debería tapar aquí Para que papá No le vaya a caer Más lluvia A ver Está feo Lo siento Es lo que hay Pero es eso O me mojo yo Y yo no me quiero estar Mojando todo el rato A ver No me gusta A ver Le mojamos Y ahora sí Desde aquí No es lo más estético Pero Yo quiero dormir A la intemperie Pero con menos frío Por favor Alto botón En serio Es que es un asco Lo de la Lo de que se me presionen Dos botones Al mismo tiempo Miren Allá no me cae lluvia Es que lo único Que no quiero Es que me caiga lluvia Porque estamos De esta hora a la vida A ver Dejo La comida cocinándose Y dejamos aquí El episodio Bueno chicos Voy a dejar el episodio Para que ya se les gustó El video Apoyarme con un rico Y sube un lento like Suscríbete A mi canal no se inscrito Dale click a la campana Para que te lleguen Notificaciones para directos Sígueme en las redes En Facebook Como en Twitter En la descripción Son los directos Y si nada más Les habla en peor Encontremos el mapa del tesoro Y voy a traer bastante arena Que ocupamos para el siguiente Nos vemos ¡Suscríbete!